¿Por qué te ríeste con Lucas estando con mi abuelo? Solo quiero saber una cosa. ¿Quién empezó? ¿Empezó él? No, fui yo. ¿Y creerás que te has llevado el premio? Lucas se enrolla con cualquiera. José Luis, quítale la corbata. Tranquilo, que te ha dado una bajada de tensión, ¿vale? Dale un poco de aris. ¿Bien? Venga, respira. Tranquilo, José Luis. Respirando, respirando. Dame la mano. Ya está, ya está. Te estás destrozando la vida, Sara. Olvídate de Lucas o vas a ser muy desgraciada. Te estás comportando como una niñata y vas directa contra la pared. ¿Tú qué sabrás? Y ha dicho te quiero a nadie y se lo dirá. No. ¿Y esto? Yo tengo que... Vamos a salir de aquí, ya.